La serie Kicilcic Servetti hizo que Yali Kapkini aceptara plenamente su poder. Las series de televisión KZALCK Servetti, Cranberry Servit, y Yalan, Golden Boy, han estado en gran competencia en la competencia de los viernes desde el año pasado. Al principio, Yalan tenía una clara ventaja entre las dos series. Aunque la serie KZALCK Servetti estuvo a la cabeza en los ratings durante un tiempo la temporada pasada, fuimos testigos de que la serie Yalan se mantuvo en la cima durante toda la temporada. Sin embargo, esta situación cambió mucho durante la segunda temporada. La razón de esto resulta ser el poder de la historia. En la primera temporada, la serie Yalan llegó a un punto en el que la historia sorprendía a los espectadores con sorpresas cada semana. En la segunda temporada se creó un ambiente completamente nuevo en la serie con un gran cambio y nuevos personajes, pero esto tuvo un impacto negativo en la audiencia. Aunque posteriormente se tomaron medidas para ordenar la historia, la audiencia que escapó no regresó. Por esta razón, la serie Yalan ahora tiene que conformarse con el segundo lugar en todos los grupos de audiencia. Aunque la serie KZALCK Servetti tuvo un muy buen comienzo la temporada pasada, fue eclipsada por Yalan. Esta temporada está ocurriendo la situación contraria. La serie KZALCK Servetti está ahora muy por delante de su rival en todos los grupos de audiencia en la competición del viernes. De hecho, el hecho de que sigan llegando ratings de dos dígitos en los grupos AB y ABC1 demuestra una vez más cuán fuerte es el apoyo al proyecto cada semana. La serie Fenómeno, KZALCK Servetti, producida por Show TV, producida por Goldfilm, producida por Faruk Tergat, protagonizada por Bar KLC con Cedilla, Ebrim Al-Asia, Setar Tanren, Esla Turcolu, Sibal Taolu, Doukang Ungor, Muide Uthman y Yi Itkirazk. Se encuentra ahora en un punto en el que ha concedido su poder a su rival Yalan en los ratings.